El mejor contenido audiovisual El mejor contenido audiovisual Lo encuentras solo aquí Solo aquí Estas escuchando Virtual Mix Pty Virtual Mix Pty Suscríbete ya Suscríbete Virtual Mix Pty Los mixes que tú quieres escuchar Ok, 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 ok Mujeres Agarre tu paleta Virtual Mix Esto es The Fucking DJ Pty DJ Pty DJ Javier Live Paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Paleta Y esto va para mi pana Bill Clinton Que le gustan todas esas vainas Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Laboratorios Clínicos Valdivieso Y María Y Cristina Carolina Y Liliana Y Chané Y Sofía Y Beline Yo conozco una team que te interesa Te parece a ti Igualito a ti La tropa Taxi C9 Te parece a ti Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Pero mira yo tengo pelo bueno Te parece a ti Igualito a ti Te equivocaste muchachona Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Engancha a otro con este cuento Yo tenía una mujer Que hieracan de la pura Una cosa de otro mundo Ay Dios mío que figura Algo raro sucedió Pero me quedé callao Y la gente me decía Que yo hago que yo digo Que yo hago que yo digo Que yo digo Mujer embarazada Y ese muchacho no es mío Ay Dios mío que pasó Dime que pasó aquí Que la gente de mi barrio Ahora me dicen así Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Echa pa' ya muchacha Te parece a ti Ay Dios mío que Y esa herida Esa que matan los hombres Ay que mujer más mala Esa que matan los hombres Me agarró con un poquito Como si yo era un poco Pensaba que era café Y pensaba que era un marido Y la mulata me hizo así Me calló la espalda Me hizo más arete Y después que me comé La tusa botó Me calló la espalda Me hizo más arete Y después que me comé La tusa botó Me agarró con un poquito Te pego Te pego Y la pocilla Pero un poco Te pego Te pego Me pensaba que era café Te manco Te manco Y pensaba que era un marido Y la mulata me hizo así Me calló la espalda Me hizo más arete Y después que me comé La tusa botó Me calló la espalda Me hizo más arete Y después que me comé La tusa botó La tropa Taxi C9 Y oratorios clínicos Valdivieso DJ Javier Live Virtual Mix Suscríbete en YouTube A Virtual Mix Pty La mejor calidad en mixes Y en video mix No se puede Ni prácticamente H restrictions Dame del pollito Dame del pollito Dame del pollito Dame del pollito Aunque tu poquito Aunque tu poquito Dame del pollito Dame del pollito Dame del pollito Dame del pollito Aunque tu encandito Aunque tu encandito Y sigue el campo Ahí Esto es Se fue DJ Speaking White Oye bro y María Se fue Y María Se fue Y María Se fue Was María She left María Ay se fue Alberto el Mix She left María Se fue Y María Se fue María se fue, María se fue, María se fue María se fue, María se fue, María se fue Vámonos que no va Laboratorios Clínicos Valdivieso DJ Javier, live Un baile que está de moda, un baile que está de moda Agarra a su pareja y no la deje sola Dale una vueltecita, brillando la baldeza Que a vaguitos se sienten Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua El baile del sua, sua, un baile de maravilla El baile del sua, sua, un baile de maravilla Menea la cintura, como la prima mía Date otra vueltecita, brillando bien la pista Y a vaguitos se sienten Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba La tropa Taxi C9 DJ Javier, live Yo también sorprendo Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Una delgadita, una delgadita, una delgadita La tropa Taxi C9 Esto es... Tierra, live Ay, ay Oh my god Así Sigue mami Barbaraza Asesina Sigue Muevete Acábame Basta guachima Abusadora Criminal Tres brinquidos ывать Y Tres brinquidos Tres brinquidos Como estos Estros Iglesia Y sigo Priver aun mezcla Tres brinquidos Tres brinquidos Tres brinquidos Eh Tres brinquicos Bueno Tres brinquidos G arroj ktoś Tres brinquidos Total Tres brinquidos Tres brinquidos Personal interviews Tres brinquidos Tres brinquidos Tres brinquidos Lo Turkey Hasta las 15, hasta las 15 La tropa Taxi C9 Dicen que para el 2000, muchas cosas cambiarán Los hombres cuidan los niños, las mujeres a trabajar La altura cuidan los niños, las mujeres a trabajar Dicen que para el 2000 muchas cosas cambiarán Dicen que para el 2000 otras cosas cambiarán DJ Javier, live Para una discoteca ya no tienen que pagar Virtual Mix Yo te aviso Laboratorios Clínicos Valdiviesto La tropa Taxi C9 DJ Javier Ni la quieren uno, ni la quieren dos, ni la quieren tres Ustedes saben La barra buena Lo digo A que no se pone 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 Dos de cuatro Dos de cuatro Dos de cuatro Dos de cuatro Esto se llama el Mambo en la Dieta DJ Javier, live La tropa Taxi C9 Coratorios Clínicos Valdiviesto DJ Javier, live Al Mambo Al Mambo Al Mambo Y Dios suelta la Y Dios suelta la Que la fecha tuya DJ Javier, live Que linda Que tú te ves Virtual Mix Que rico es Si es en la playa Pues en la casa Esa tantita A mi me mata Tanga Me gusta mi mente en tanga Yo quiero tenerte en tanga Que linda te ves en tanga Ponte la otra vez Al Mambo Al Mambo La tropa Taxi C9 Laboratorios Clínicos Valdiviesto Y ahora me plantea Virtual Mix Suscríbete en YouTube A Virtual Mix Pty La mejor calidad en mixes Y en Video Mix La misma vaca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar La vaca La vaca La misma vaca La vaca La misma vaca Tengo problemas en el barrio Cuando la tengo a chica Tengo un problema en el barrio Cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca Es bien pura de verdad La leche que de esa vaca Es bien pura de verdad ¡Estaba de vacación! DJ Javier Live Esto es The Fox DJ Pity White La tropa Taxi C9 El toro, el toro Mario de la vaca Va para el becerro El toro, el toro Mario de la vaca Va para el becerro Vaca, déjale cantar Y dale la leche A tu becerrito Vaca, déjale cantar Y dale la leche A mi becerrito El toro, el toro Mario de la vaca Va para el becerro Vaca Llegó tu marido Y soy yo quien llevo los pantalones Y tú no faltas vaca El toro, el toro Mario de la vaca Va para el becerro El toro, el toro Mario de la vaca Va para el becerro El que se ve los cachos El que manda a la casa El que se ve los cachos El que manda a la casa El toro, el toro Mario de la vaca Va para el becerro El toro, el toro Mario de la vaca Va para el becerro El que se ve los cachos El que manda a la casa El que se ve los cachos Laboratorios Clínicos Valdivieso La Tropa Taxi C9 Hola mi gente DJ Javier Life Esta tarima va a quedar para la historia Que tu creías que te iba a quedar el brazo cruzado Coge esto que dice Todo el mundo en cuero Te la quitas tu o te la quito yo Te la quitas tu o te la quito yo Te la quitas tu o te la quito yo Te la quitas tu o te la quito yo Todo el mundo en cuero 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 O te la quito tú o te la quito yo Caballero pasa adelante Deje su ropa en el closet La Tropa Taxi C9 DJ Javier Live Esto es The Focking DJ Pity White Un viejo que se pedia un ultimo deseo Un viejo que morir se pedia un ultimo deseo Y llamo a todos sus hijos desde el lindo hasta el mafeo Todo el mundo se miraba en cuero Todo el mundo se miraba la cara Aquello era una noche decisiva No sabia si el viejo se quedaba o se iba Y todos lloraban Era un caso muy extraño Porque el viejo casi muerto Un caso muy extraño Porque el viejo casi muerto Quería que le diera un beso En cada parte de su cuerpo Él quería un beso En cada parte de su cuerpo Todo lo que el viejo decía Rimaba por donde quiera Lo que el viejo decía Rimaba por donde quiera Con los nombres de sus hijos Y oigan de que manera Laboratorios Clínicos Valdivieso La tropa Taxi C9 Vendame un beso en el pecho Aleja Vendame un beso en la oreja Rosa Vendame un beso en la boca Vicente Vendame un beso en la frente Pirulo Ven que no es de tu fiesta muchacho Ven a tener tu viejo Dame un beso Tú sabes a dónde No hay no Una bola de cristal Y una banda No hay no No hay no No hay no Vamos DJ Javier Live Mi chivo es medio adivino Yo te lo digo Mi chivo es medio adivino Yo te lo digo Dos cita salió preña Y mi chivo se lo digo Rosita salió preña Y mi chivo se lo digo Ay Ven y ven cátalo Mala Ven y ven cátalo Ven y ven cátalo Ven Ven Chivo Hay que tener adivina Que se come con plátano Chivo Ay Mala 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 Laboratorios clínicos Valdivieso La tropa Taxi C9 Esto es The fucking DJ Pity Y Virtual mix Si tú quieres saber algo Mi chivo Te lo da En YouTube A Virtual mix Pity La mejor calidad en mixes Y en video mix Todos me detienen en odio Y os pusieron en los calderos Mala de Chivo a su sacocho Ven Chivo No salga Chivo 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 La morena Tiene Fuego La cintura La morena Tiene Fuego La cintura ¿Qué te pasa así? Virtual mix Pity Y Los mixes Que tú quieres escuchar La morena Tiene Fuego La cintura ¿Qué te pasa así? La tropa Taxi C9 Laboratorios clínicos Valdivieso La morena Tiene Fuego La cintura La morena Tiene Fuego La cintura ¿Qué te pasa así? ¿Qué la tienes? ¿Qué te pasa así? ¿Qué la tienes? La morena Tiene Fuego La morena Tiene Fuego La cintura ¿Qué te pasa así? DJ Javier Live Esto es The fucking DJ Pity White The fucking DJ Pity White Virtual mix La tropa Taxi C9 Laboratorios clínicos Valdivieso La tropa Taxi C9 Laboratorios clínicos Valdivieso Valdivieso DJ Javier Live Tiene Javier Outro ip